Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarme Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarme Este primero de marzo al mediodía, Joselito Carrera junto a todo el elenco de Lima Limón retornan para llevar sano entretenimiento a las amas de Cato Estamos comenzando ya el primero, primero de marzo Ya estamos haciendo todas las promociones, vienen juegos muy divertidos Se va a regalar una casa Chicos, por favor, ustedes tienen que entrar y participar también Grupo Semillas, por la casa para ensayar y todo lo demás Ahí vamos a estar regalando una casa Así es que ya estamos haciendo todo el casting para todas las familias El animador también se confesó fanático de la banda latinoamericana de reggae Los Cafres Y espera ansioso los conciertos que brindarán este 26 y 27 de febrero Junto a la banda nacional Semillas Todos están invitados ¿Quieres tu entrada? Págalas, cómpralas Todos tenemos que estar ahí en tu entrada, me parece En tu entrada, ahí está para todo el mundo Chicos, por favor Cuéntenos un poco acerca de su concierto, un poco de lo que van a tocar Sí, este año estamos haciendo un tributo a Don Marley Las varias bandas invitadas y también están los Cafres Y ya el sábado sí ya estamos tocando en La Huaca Y así ya tocando otro repertorio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!